¡Suscríbete! 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 Porque te vayas, me matas Porque te vayas, a mi lado ya se fue De mi reina y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando me das Porque te vayas, me mandas Porque te vayas, si te estuviste aquí Cuando me das, se te va a amar Porque por vos, como tardas de ver Y despiertas de ti, y por tu beso Que te vayas